¿Qué es el gobierno de la República? Yo estoy regresando de una reunión de la Internacional Socialista en Grecia, en donde es evidente que la crisis financiera está golpeando a muchos países de Europa y que la problemática del empleo de los jóvenes es un problema no solo de los países en vías de desarrollo, sino está alcanzando a los países desarrollados. Considero indispensable que en el nuevo presupuesto que presente el Ejecutivo haya una estrategia clara de cómo favorecer el empleo para los jóvenes. Creo que es indispensable encontrar respuestas para las nuevas generaciones y nos sorprende mucho que una iniciativa tan importante como la que aprobamos en la Cámara de Diputados para que la educación media superior sea un derecho constitucional, no haya evolucionado todavía en la colegisladora, en el Senado de la República. Creo que los temas electorales son importantes en los procesos electorales, pero la vida cotidiana continúa. Los ciudadanos quieren saber de más temas, además de los antagonismos y de los conflictos entre los partidos políticos. En la etapa que estuve al frente del PRI, el partido Nueva Alianza participó aliado con el PRI en algunos estados y en otros no. Es un tema en función de condiciones estratégicas específicas y estamos hablando del partido Nueva Alianza, no de personas. Pues todas las encuestas así lo dicen, los resultados electorales así lo dicen, pero cada elección se presenta en un contexto y en un momento dado específico. Nos parece que estamos bien posicionados, pero no hay que confiarse, hay que trabajar mucho. Gracias.